En el vídeo de hoy os voy a dar códigos de dinero para Paypal. Y es que hoy os voy a enseñar las mejores plataformas en las que vamos a poder entrar y nada más entrar vamos a poder poner códigos para empezar a ganar dinero incluso hasta 5 o 10 dólares. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a ver de ningún vídeo como este. Este tipo de vídeos siempre suelo hacerlo pues nada más empezar cada mes, o sea siempre a inicios de mes, suelo hacer vídeos de este tipo en el que a lo mejor enseño aplicaciones que yo utilizo, páginas, empiezo a dar los códigos que os pueden servir de ayuda. Entonces esto es un tipo de vídeo que es muy tradicional y muy típico en mi canal que siempre a inicios de mes subo este tipo de vídeos así que yo os recomiendo que lo veáis completo y que os suscribáis a mi canal de YouTube para no perderos cada 2x3 que voy subiendo este tipo de vídeos. La primera aplicación que os quiero enseñar en este vídeo y en la que vamos a poder poner un código nada más empezar es la de PoolPay, o sea como estáis viendo la aplicación se llama PoolPay para poder encontrarla o entrando a la página poolpay.app y vamos a tener disponible esta aplicación que dice aquí que nos va a dar dinero para todos. Millones de encuestas para que ganes recompensas y dineros. Empieza a ganar dinero ahora. Y esta es una aplicación en la que nos van a estar pagando por hacer encuestas. Es una aplicación que está disponible tanto para App Store como para Google Play o sea que la vais a tener tanto en iPhone como en Android y es una aplicación en la que simplemente tenemos que hacer encuestas como estáis viendo aquí en la pantalla. Nos van a poner ciertas encuestas, nos van a decir de qué va a tratar esa encuesta y cuánto va a ser la duración y cuánto es el importe que nos van a pagar por esa encuesta. Entonces si nosotros pues empezamos a hacer esa encuesta y la terminamos hasta el final nos van a pagar lo que nos ponen aquí. Esta es una aplicación que para mí es la número 1, o sea en todas las aplicaciones que existen por internet. Para ganar dinero haciendo encuestas, en mi opinión, o sea según mi experiencia para mí es la mejor, es la número 1 que nos va a estar pagando por hacer encuestas. Y es una aplicación que la verdad es que nos va a hacer ganar dinero fácil como nos dice aquí. Lo único que tenemos que hacer es empezar a recibir esas encuestas, las vamos a completar y vamos a ganar recompensas. Y las encuestas normalmente suelen ser breves, o sea como nos dice aquí son encuestas breves que a lo mejor como mucho lo máximo que pueden llegar a durar son 10 o 15 minutos, eso sería el máximo. Y aquí pues nos dice que esta aplicación pues nos va a estar pagando ya sean dinero para PayPal o en tarjetas de regalo como por ejemplo pues para Amazon, Spotify, Google Play, incluso tarjetas de regalo de Apple y mucho más. Así que esta es una aplicación que yo os recomiendo al 100% y si vosotros queréis empezar ya con un código de dinero gratis, nada más empezar para que empecéis ya pues con una cantidad de dinero, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar tanto por la pantalla como en la descripción de este vídeo el código de esta aplicación para que nada más entrar os den ya un bonus extra. La siguiente aplicación que para mí ahora mismo es una de mis favoritas se llama Verse, como estáis viendo para poder encontrarla y escribir Verse como estáis viendo aquí en la pantalla o buscarla en aplicación ya sea para Google Play, para Android o para App Store, para iPhone. Y es una aplicación de pagos, o sea es una aplicación que básicamente de pagos principalmente en la que como lo dice aquí simplemente lo que va a hacer es facilitar los pagos móviles, o sea que con Verse podemos tanto pagar como solicitar dinero a nuestros amigos, incluso familiares, en el tiempo que le lleva a enviar un mensaje de texto. Es rápido, seguro, fácil y gratuito. Es decir, esta aplicación sirve tanto para enviar dinero como para recibirlo, nada más. Y es una aplicación que la verdad es que lo hace todo al instante, lo hace todo al momento y no tenemos que estar esperando y nada de eso, no. Si nosotros queremos por ejemplo enviar 5 o 10 euros a algún amigo nuestro, esta aplicación pues simplemente lo que vamos a hacer es escribir el nombre de nuestro amigo, nuestros contactos de nuestro móvil, se lo vamos a enviar y le va a llegar al momento. Y esta aplicación tiene un sistema en el que nos van a estar regalando 5 euros totalmente gratis, nada más que por registrarnos. Este apartado sería el de Verse ambasador, o sea el de ser embajador de Verse, en el que esto pues consiste en que nos van a estar dando 5 euros simplemente por registrarnos con el código de una persona, que ese código es el que yo estaré dejando por la pantalla y en la descripción de este vídeo. Y una vez que vosotros ya empecéis ya a usar la aplicación de Verse y hagáis ciertas cosas que os piden, en ese momento vais a recibir 5 euros, va a recibir 5 euros. Tanto la persona invitada como la persona que ha estado invitando. Y vosotros también podéis empezar a ganar 5 euros una y otra vez. ¿Cómo? Pues invitando a amigos, vosotros tenéis vuestro propio código, la aplicación y lo que tenéis que hacer es intentar que la gente se descargue la aplicación con vuestro código. Y por cada persona que se vaya descargando la aplicación con vuestro código, os van a estar dando 5 euros, como lo dice aquí. Aquí dice que el primer paso sería pasar de Verse a Light Ambassador y vamos a tener 100 invitaciones que podemos ganar hasta 500 euros invitando a nuestros amigos. Es decir, 100 invitaciones por 5 euros cada invitación, pues 500 euros. Nos van a estar pagando 5 euros por invitar a cada persona. Incluso si empezamos a invitar ya a más de 5 amigos en un mismo mes, podemos llegar al nivel Full Ambassador, en el que tenemos ya más ventajas, tenemos merchandising y tenemos un montón de ofertas e incluso más dinero que podemos llegar a ganar. Así que si vosotros queréis empezar con un código de 5 euros nada más empezar en esta aplicación, lo que tenéis que hacer es simplemente entrar en la aplicación con el código que vais a estar dejando en la pantalla y en la descripción y vais a estar teniendo un código de 5 euros totalmente gratis. La siguiente aplicación que para mí es la top número uno de todas las que existen para poder ganar dinero por internet sería la aplicación de Game. Game es una aplicación que seguramente ya la conoceréis y a lo mejor si no la conocéis os voy a decir que esta es una aplicación en la que se puede ganar dinero por jugar a juegos, como lo dice aquí. Juega juegos gratis, gana premios reales, disfruta con juegos, consigue tickets y gana dinero real en sorteos diarios y semanales. Es decir, es una aplicación en la que nos van a estar pagando simplemente por estar jugando a juegos. Incluido, aparte de los juegos, también tienen más formas de ganar dinero como por ejemplo participar en sorteos que van haciendo ya sea diarios o semanales. También podemos girar una spin diaria, o sea una ruleta diaria que nos va a estar repartiendo tickets y dinero. Podemos ganar dinero también por invitar a nuestros amigos que por invitar a cada amigo nos van a dar una cantidad de dinero por cada uno de ellos. Y por hacer login diario que si entramos 7 días seguidos vamos a desbloquear ya una cantidad de dinero que nos van a dar al azar. Esta es una aplicación que está disponible tanto para App Store como para Google Play así que si tenéis Android y si tenéis iPhone la vais a poder encontrar. Y esta es una aplicación, como ya os he dicho, es eso. Es principalmente para participar en sorteos ya sea diarios para las personas que más activas sean en la aplicación. Van a poder estar participando en una clasificación diaria y también hay un sorteo una vez cada semana en la que se reparte muchísimo dinero. Y según en la posición que quedéis, pues en la aplicación os van a repartir cierta cantidad. Y también pues eso, es una aplicación en la que se puede ganar dinero por la ruleta y por tener amigos. Y también por jugar a juegos que es lo principal, en el que se van a dividir en misiones, en torneos, que es simplemente competir con gente que está online en ese momento. Y en juegos individuales, que por estar jugando los juegos que tiene esta aplicación, pues si vamos superando los niveles y jugando más y siendo activos y todo eso, pues nos van a estar pagando. Esta es una aplicación, como ya os he dicho, en la que también podemos tener un código nada más empezar, un código de dinero gratis. ¿Cómo vamos a poder tenerlo? Pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a dejar en la descripción de este vídeo mi link, en el que si vosotros empezáis ya con ese link, o sea, si entráis a ese link y os registráis en la aplicación a través de ese link, que sería como mi código, mi código que yo os doy para que ganéis dinero, nada más empezar vais a ganar con una cantidad extra, simplemente por eso, por estar registrados. Otro método que quiero explicar en este vídeo, en el que se puede ganar hasta un código de 10 dólares, y esto es completamente real, es simplemente con la aplicación de Paypal, o sea, simplemente por utilizar Paypal. Esto es una oferta que tiene Paypal, que siempre la va sacando todos los años y que ahora mismo incluso está disponible, en la que nos van a dar 5... 5... bueno, en este caso sería 10 euros, o sea, vamos a llevaros 10 euros para cada persona que esté pues haciendo esta promoción. ¿Esto cómo va a funcionar? Pues aquí os dice que la oferta vence el 31 de diciembre de 2022, o sea, que está disponible para todo el año de 2022, y aquí nosotros podemos ganar 10 euros totalmente gratis, simplemente por entrar con un código de cualquier persona, o sea, nosotros entramos con un código de una persona, y por registrarnos en Paypal y hacer una compra con una tarjeta que vinculemos, que sea de, pues, un importe de 5 euros o más, nos van a estar regalando 10 euros tanto a la persona que ha invitado, como a la persona invitada, y esto es completamente real, porque incluso yo he ganado dinero con este método. Otra aplicación en la que también se puede ganar dinero, simplemente por comenzar con un código de dinero gratis, sería la aplicación de Current. Current es una aplicación, como estáis viendo, para poder encontrarla, que es escribir Current, como nos dice aquí, o entrar a la página que es current.us, y es una aplicación que se puede descargar también tanto para la App Store, para iPhone, como para Google Play y para Android, y es una aplicación en la que nosotros podemos ganar dinero sin hacer nada, simplemente por estar escuchando música. Nosotros podemos tener el móvil, pues, encendido, con la aplicación abierta, y podemos estar, pues, a lo mejor, pues, haciendo cualquier cosa, cualquier actividad que nosotros queramos hacer, podemos estar estudiando, paseando por la calle, perfectamente, y por estar escuchando esa música, esta aplicación nos va a estar pagando puntos, simplemente por eso, simplemente sin hacer nada, solo por estar escuchando esa música. Esta es una aplicación muy, pero que muy buena, en la que simplemente, pues, como os he dicho, simplemente por estar reproduciendo esas canciones, ya vamos a estar empezando a ganar dinero, incluso aparte de ganar dinero, también nos van a estar repartiendo, pues, tarjetas de regalo, ya sea, pues, para, a lo mejor, para Amazon, o para Apple, o para cualquier tienda que nosotros queramos canjear. Es una aplicación en la que nos van a poner, pues, ya sea canciones que estén sonando ahora mismo, en ese momento, en la radio, o a lo mejor, por tener nosotros una lista de reproducción con nuestras canciones favoritas. Y por estar reproduciendo esas canciones en nuestro móvil, ya nos van a estar pagando. Y aparte, la aplicación tiene más, como más formas, más sistemas de ganar dinero, que, pues, sería, por ejemplo, pues, por hacer, a lo mejor, alguna encuesta, por ver vídeos, por responder cuestionarios, por hacer cosas así, o incluso por responder una pregunta breve, también vamos a estar ganando dinero, como nos dice aquí. Entonces, esta aplicación, la verdad, es que es bastante variada, y nos paga por varias cosas, y una de ellas, ¿cuál sería? Pues, lo de este vídeo, lo que estoy enseñando en este vídeo, que es simplemente por registrarnos. Vosotros podéis perfectamente empezar a compartir vuestro link y vuestro código a otras personas, y si se registra con vuestro link, vais a estar ganando un dinero por cada uno de ellos. Así que yo espero que estos códigos os sirvan para poder ganar dinero por Internet, que ese es el objetivo principal de mi canal, que es ayudaros a ganar dinero por Internet. Pero si vosotros queréis aprender, pues, a ganar dinero con otro tipo de métodos, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla una lista de reproducción, que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este, los que yo enseño a ganar dinero por Internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido, haced clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.